El norte de la ciudad se viste de fiesta con la celebración de las fiestas del Cerro Quitasol en B. Tarimas barriales, shows de trova, actividades deportivas y conciertos hacen parte de la programación. Todavía puedo disfrutar de eventos como la Feria Artesanal, el Salón de Artistas, Festival de la Trova, Festival de Carros de Rodillos, obras de teatro. Adicionalmente a partir de este jueves hasta el domingo 13, eventos masivos con los artistas nacionales e internacionales en el tubo Ospina. El miércoles la programación inicia a las 5 de la tarde en el barrio Pachelli y la animación de los DJs de la emisora Brutal. Además en el barrio Niquía, sector Caño del Burro, tendrá la presentación de grupos musicales del género urbano. Invitamos a la comunidad Avellanita en general, a los niños, jóvenes y adultos y a los habitantes de los municipios vecinos para que nos visiten en esta última semana de la Feria del Cerro Quitasol hasta el domingo 13 de agosto. ¡Gracias!